El Hostal Museo ocupa un edificio típico del siglo XIX situado en una plaza tranquila junto al Museo de Bellas Artes de Sevilla. Ofrece conexión wifi gratuita y recepción 24 horas. Las habitaciones del Hostal Museo son funcionales y disponen de aire acondicionado, televisión de plasma, caja fuerte y baño privado. En la recepción hay una nevera. El Museo Hostal se encuentra a 15 minutos a pie de la Catedral de Sevilla y de la Giralda y a un kilómetro de la Plaza de Toros de la Maestranza. El establecimiento organiza visitas guiadas por el Centro Histórico y por el Barrio de Santa Cruz. La estación de autobuses de Sevilla, situada en la Plaza de Armas, está a solo 400 metros del establecimiento. Los autobuses que van al aeropuerto salen de esta estación. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.